Pero que mira que son riquetes tiene mi patio Que llenito de flores, primo y altalo Pero que mira que son riquetes tiene mi patio Que llenito de flores, primo y altalo Hay macetitas de colores que yo las traigo Y que las vendo y adorno y adorno Cómpramela pa' tu madre, cómpramela pa' tu madre Que no, que no, que no, no digas que no me quieres Que mi corazón se lastima, ya a mí me duele Ya a mí me duele, ya a mí me duele, ya a mí me duele Pero pregúntale a tu corazón, ay, si le duele Ay, si le duele Miejo, tú vas mía Tú vas mía, voy a perderte Mi corazón quedó prisionero Por mamá esta suerte y la muerte Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Pero que mira que son riquetes tiene mi patio Que llenito de flores, primo y altalo Pero que mira que son riquetes tiene mi patio Que llenito de flores, primo y altalo Tengo en mi cabeza un lío de lágrimas que me cuento Y a la verte con oción Que calle más bonita la de mi novia Ay, que derrama flores Y a la verte con oción Que calle más bonita la de mi novia La de mi novia Que la me lleve a la fuente que lleva más la rollo Que el agua está más fresquita Y allí me voy Y allí me voy Y me refleja tu cara Primo tus ojos Primo tus ojos Primo tus ojos Que no tenías más Que no tenías más Yo te voy a comprar uno Como de los viejos de crey Que yo te voy a comprar uno De los viejos de crey Pero que mira que son riquetes Tiene mi patio Que llenito de flores, primo y altalo Pero que mira que sonriquete tiene mi patio, que llanito de flores, primo y hasta los hartos